Chicos, en el video anterior, le hice un reembolso de un millón de diamantes a Botsito ¡No! ¡Ah! ¿Qué acabas de hacer? Después de haberle ganado en un PVP que yo lo reté ¡Uy! ¡Toma! Y ustedes se preguntarán, Zuko, ¿por qué le hiciste un reembolso de un millón de diamantes? Chicos, esto es muy triste, pero él era el hacker que hace tiempo me robó mi cuenta de Free Fire Me voy a quitar la máscara y descubrirás quién es la verdadera persona ¿Qué? ¡No puede ser! ¡Desgraciado! Después de ese PVP y de yo haberle hecho un reembolso tan grande, hubieron muchísimos comentarios Luego de eso, Botsito me llamó y me dijo esto Zuko, pero en verdad, ¿cómo quieres hacer eso si yo ni siquiera puedo jugar en mi cuenta porque me reembolsaste demasiados diamantes? ¿Cómo le voy a hacer? Tú eres el hacker, tú eres la persona que hace tiempo me robó mi cuenta de Free Fire y me dejó mucho tiempo sin jugar Zuko, solo era una broma, en realidad yo no soy el hacker y me reembolsaste un millón de diamantes ¿Qué? ¿Cómo que una broma? ¿En serio tú crees que eso es una broma? Mano, tú estás pendejo, ¿qué hijo? Zuko, solamente era una broma, ahora ya jamás podré jugar en mi cuenta de Free Fire por todos los diamantes que tengo en rojo No, no, no puede ser chicos, no puede ser lo que acabo de hacer, pero es que él me dijo que él era el hacker Cierto No puede ser, ¿qué hice? A ver, escúchame, dame una sola prueba de que no eres el hacker y yo voy a quitarte el reembolso Mira Zuko, realmente era una broma, esta máscara de hecho la compré y vea que son las fotos que me tomé Obviamente si yo fuera hacker Zuko ya hasta me hubieran baneado la cuenta, pero solamente es una broma, por favor créeme Chicos, no me lo podía creer que Botsito me haya hecho una broma así Entonces lo siguiente que hice fue quitarle el reembolso y así reaccionó Listo Botsito, ya te quité el reembolso Ay Zuko, en verdad ya puedo jugar en mi cuenta de Free Fire, es cierto, pensé que me estabas mintiendo Luego de eso me quedé muy triste porque nunca voy a saber quién era el hacker que me robó mi cuenta de Free Fire Joder hostia Pero eso no termina hasta aquí porque Botsito me dijo para jugar unas partidas y no van a creer lo que pasó Zuko, yo sé que me pasé con la broma, pero en verdad hay que jugar una partida, sigamos protegiendo a todos los Botsitos Vamos a reconciliarnos porque hacemos un muy buen equipo Me quedo muy triste porque pensé conocer la cara del hacker, su rostro, pero está bien, no importa, vamos a jugar Bueno, por mi modo Cuando jugamos una partida con Team Botsito no van a creer lo que nos pasó, miren Oye, mira, ¿no te das cuenta que la otra escuadra se llaman rojo, verde, amarillo y morado? Oye, qué raro, ¿por qué se llamarán así, Zuko? Lo averiguaremos Son criminales A la vez, ¿sí, papás? Oye, ¿ya las viste, Zuko? ¿Cómo son criminales? ¡No, me tiraron! Qué raro, ¿no? Mira, que yo es un moradito Pero están fáciles de ganar, mira, están fáciles de ganar Solo son un montón de mansitos Mira, hasta sin... Mira ¿Qué? ¿Qué pedo? Ojo, qué raro, está todo esto, la verdad, ¿no? Encontramos una escuadra de criminales que se llamaban por el color de su ropa ¿What? Pensábamos que era algo fácil, pero no fue así Vamos a jugar juntos, Zuko, eh, no voy a hacer de que la nada se pongan insanos y nos van a ganar ¡No! ¡Me bajaron! ¡Me bajaron el rojo y el morado! ¡Me están haciendo emotes! ¡Ay, no! ¡No, mentira! ¡No! ¡What the fuck, loco! ¡Mira, me están haciendo emotes! ¡No, no! ¡Qué tremendos perros! ¡Ya me van a emotear a mí, Zuko! ¡No! ¡What the fuck! ¡Qué les pasa a mi cuadra! ¡Es puro emote caro, Zuko! ¡Traen puras evolutivas al máximo! ¡Oh, what the fuck, loco! ¡Y los que nos emparejaron, Zuko, están jugando! ¡Ojo, mira, sí! ¡Ojo, ojo! ¡Ay! ¡A la bestia! ¡Nos hicieron emotes durante toda la partida por ser verificados! ¡De veras se pasan! A ver, ten cuidado, Zuko, que ahí están todos, eh ¿Ven a...? ¡Uy, ya bajé otro! ¡Uy, el rojo está acá atrás! ¡No! ¡Me hicieron! ¡What the fuck! ¡No, wey! ¡Me bajó de una! ¿Qué onda? ¿Cómo, cómo me dio? ¡No puedo creerlo! ¡No, no puedo creerlo! ¡No, a ver si no la perdimos! ¡No, la perdimos, Zuko! ¡No, no puede ser, loco, no puede ser! ¡Estamos perdiendo! ¡Nos están haciendo de emotiza! ¿Pero qué le pasa a la gente? ¿Pero qué le pasa a los millennials? ¿Ya nos están rushando, Zuko? ¡Enviado! ¡Mira, tiene la misma pared que yo! ¡No puede ser! ¡A la bestia! ¡Y eso es lo exclusiva, ¿no? ¡Gay! ¡What the fuck! ¡Con granada y todo! ¡No puede ser! ¡Mira, mira! ¡Aquí están los tres! ¡Aquí están los tres! ¡Mira, me están haciendo de emotiza! ¡No puedo creerlo! ¡Hola, Zuko! ¿Zuko, confías en nosotros? ¡No! ¡Están muy tóxicos! ¡No! ¿Qué? ¿Cómo me dio? ¡What the fuck! ¡No! 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 ¡Nos compañero tampoco pudo hacer nada! ¡Ja, ja! ¡Ya valieron madres! ¡Mira ese emotiza! ¡Qué asco! ¿Por qué? ¿Por qué nos hacen más emotes? ¿Qué les hicimos nosotros? ¡Eso que nosotros! Nosotros no les hicimos nada, ni emotes pero ves, desde la primera ronda están así jugando Mira, es que si perdemos yo los voy a invitar y les voy a preguntar ¿Por qué están haciendo tantos emotes? ¿Por qué son tan tóxicos? ¡No! ¿Te cuido por la ganada? ¡No! ¡Ahí está el rojo! ¡Lo dejé tocado! ¡No puede ser! ¡Vamos! ¡Están todos acá! ¡No, Zuko! ¡Llegaron! ¡Cúrame! ¡No! ¡No! ¡No puede ser, loco! ¡No! ¡Mira, otra vez! ¡No! ¡Otra vez, semotes! ¡No puede ser! ¡No! 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 ¡No les pudimos hacer nada! ¡No, no, no! Mira, escúchame, escúchame No lo vamos a dejar así Vamos a invitar a esta escuadra criminal tóxica ¡Minche madre! ¡Ya me encabroné! ¡Mucho, mucho más tarde! Ok, ya estamos aquí con la escuadra tóxica A ver, vamos a hablar y vamos a preguntar ¿Por qué nos hacen emotes? ¿Qué les pasa a ustedes? ¿Por qué nos hacen esa emotiza? ¿Por qué nos da la gana? ¿Por qué unos mancos? ¿Por qué ni siquiera aguantan? ¿Qué asco tener verificado? ¿Qué mamada? Si ni siquiera saben jugar primero cómpate en las manos Aparte, sos bien pinche pendejo y tus bebas son todos culeros Son demasiado tóxicos miren las cosas que dicen que somos mancos que nos dan asco bueno, que les damos asco y que son la escuadra criminal tóxica ¿What the fuck? ¿Mejor nada? No, no, gente Solamente nos ganaron de suerte la verdad porque nuestros compañeros no hacían nada y nosotros solitos los podíamos tirar ¿Verdad, Zuko? Exactamente nosotros podemos y ¿sabes qué? Vamos a hacer un pvp vamos a hacer un pvp esto está muy hablado vamos a ver si realmente pueden hacer algo nosotros dos podemos cargarlos a todos ustedes dos para mí y dos para ti, Botsito ¿Qué opinas? Claro que sí va a estar demasiado fácil, Zuko a ver si siguen haciendo sus emotes tóxicos a ver si en una sala nos aguantan Vamos a ver imita a tu compa el amarillo y al verde vamos a ver qué tal vamos a ver qué onda si, si mucho, mucho hablan vamos a ver Ya voy a río ganarles otra vez la verdad muy fácil muy fácil ¿Ah, sí? Listo, amigos ya estamos en la sala y esto va a empezar así que por favor miren, chicos todo lo que nos están diciendo no puede ser, gente 7-0 no, no, no esto es increíble y todavía ni empieza la sala y ya están poniendo esas cosas gente yo lo único que les pido es un like, gente y una suscripción porque esto va a estar muy épico voy a jugar con todas mis fuerzas voy a concentrarme muchísimo y tú también, Botsito ¿ok? ok, vamos a hacer un gran equipo muy bien vamos a pelear yo me puse la habilidad de la lechuga me puse el arbusto así que por cualquier cosa porque yo sé que nos van a caer todos en grupo uy, sí es cierto y aparte va a estar ratona así que pues no, Zuko vamos a hacer lo imposible por ganar ¿ok? mira, yo me voy a llevar de primera de primera la de ser pero también voy a llevarme una SMG vamos a ver ¿tú qué crees? ¿estará muy difícil o estarán muy mancos? son cuatro contra dos hay que reconocer que somos menos la verdad las cosas como son no uy, me remite la cabeza a uno todo rojo venga, Zuko mátalo, mátalo, mátalo tu tiro le quita cada piso piso, piso buena, buena bajamos al morado venga, 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 Zuko queda el rojo el verde uy, que me quise un poquito la guiado uy, te quedas morrado en la amarilla en la amarilla se quedó inquieto déjame matarlo venga, venga, Zuko yo puse toda la vida tranquilo al rojo al rojo no, ya dijo rojo al rojo no, me mató no puede ser ay, está aquí el verde el amarillo ¿qué onda? ¿qué le pasó al amarillo? no sé yo creo que le estás reconectando ¿no? ten cuidado, ten cuidado vamos, vamos demuestra que eres el rey de la dice vamos no, no me doy de nada bro, no puede ser yo creo que me voy a llevar una escopetita y yo creo que una SMG ¿tú qué te vas a llevar, Zuko? mira, yo me voy a llevar una de larga porque con esta subo, mira que da miedo y una SMG para las cortas vamos vamos a partirles la madre ok ¿y todo lo rubo? papá, el morado perfecto a tu casa nada más el emotes buena ok, Zuko pero no les hagan tantos emotes ¿por qué? estoy solito en el trato que nos hace emotes hay que devolverle los emotes a juego, sí señor uy le estoy bajando a vida al verde, Zuko buena el rojo el rojo ten cuidado te queda el rojo vamos tú puedes vamos 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 te queda solo él puedes lograrlo te reímos, Zuko tranquilo tranquilo pero lo voy a reír el otro día así que no se metió no agáchate 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 buenísima ¿sabes qué? voy a llevarme la escopeta voy a llevarme la escopeta no sé por qué ok, ok vamos, vamos yo sé que eres insano y puedes ganarles a un solo tiro ok a ver creo que sacaron la doble wey, Zuko ten cuidado el rojo lo tienes por ahí y el verde también uy, no puede ser tengo los dos me sacaron me sacaron no me sacaron me sacaron me sacaron SMG me sacaron SMG ay, me están desbloqueando no puede ser no puede ser mira ese no, no puedo creerlo no, no puede ser vamos que estamos ahí estamos ahí o sea, no están muy muy arriba ellos sí, no solamente vamos 2-1 realmente deberíamos de preocuparnos cuando fuéramos 6-0 pero bueno vamos bien vamos bien lo importante es estar juntos así que no te separes de mí eso eso son muy uy pero mira no no, no, no what the fuck no, loco no, esa gran anisa ¿qué? todo rojo al rojo uy, le di todo rojo al rojo no, no puede ser no, no qué asqueroso puercos, cochinos, marranos cerdos uy, qué buena ¿eso no? mira atrás no, te mató la zona tenemos que hacer una estrategia porque de lo contrario nos van a ganar tendremos que pisarla o ya sacar doble vextra o algo vamos a pisarla vamos a pisarla ok, vamos a pisarla no me gusta eso pero vamos a pisarla yo me encargo de esto no, me está pagando mucha vida esa granada suco ten cuidado no, me dio todo rojo uy, le di todo rojo otro buena, lo bajé mira ese potencial tengo el morado suco busca dos, busca dos suco, aguántame no, tengo el morado suco no, no, suco pero ven, ven, me estás haciendo botes ven, ven, ven tú aprovecha no, 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 no te remato su piel listo, listo, listo vamos, vamos tú puedes, tú puedes vamos, botcito vamos, vamos, vamos acábalo mira, aquí está uno aquí está uno me están vendiendo granaditas, eh pero yo no me voy a dejar ¡no! 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 las granadas y el amarillo donde estaba escondido no ay, ¿quién sabe? ay, no, suco ay eso sí está poniendo muy difícil, eh como veis es muy difícil, eh es muy complicado tuve a llevarme granadas, gente porque de verdad no puede ser son cuatro y están tirando granadas no, no, no puedo creerlo sí, qué tramposos la verdad eso es de gente muy cochina y hay que empezar a jugar con estrategia ya no podemos jugar insano porque realmente no nos están dando oportunidad de nada traes espacios, suco, te cuidado, eh acá había uno, eh ¿dónde está jugando? no, tengo ahora las granadas ¿te qué tocaba al moradito? esa cantidad de granadas que están tirando oye, men, no es un abuso esto tengo dos ¿y con doble vector? ¿es en serio? no, gente no no no, doble vector no, qué arco mira esa escuadra, loco qué tóxica no, es increíble nos cuesta mucho creer lo que está pasando la brutalidad del suceso vamos, vamos a llevar yo voy a llevar a llevar doble vector lleva, lleva tú también sí, dale, dale, dale a ver veremos qué sucede deja que vengan pero es que ellos irán granadas ¿y eso no? ¡cuidado las granadas! ¡corran! ¡corran! ¡cuidado! no los veo no, ese amarillo no sé ese amarillo se está quedando quito todo el tiempo ¿y esa otra? ¿qué le pasa a ese estúpido? le he tocado le he dejado un tiro el marano está tocadísimo suco, ten cuidado con la granada suco, no 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 puede ser no suco suco suco, tranquilo el otro está súper tocado pero no lo vi aquí estoy no, no, no vamos tú puedes cuérate, cuérate hermano ¿está contigo? está aquí está aquí está aquí ¡oh! ¡no! ¡puesenle luego! ¡carron! te fue un tremendo franco que le pegaste en la cabeza no, es que increíble gente tiene que dejar su like todo el mundo tiene que dejar su like ¿qué cosa se está haciendo bolsito? este muchacho me llena de orgullo ¿lizo uno? ya lo van a revivir suco está llegando otro con charlista suco ¿lizo otro todo rojo? se subieron al techo suco al techo están arriba se cayó uno ayuno en el techo suco ten cuidado no me salió el otro no que alto suco tengo a los dos aquí suco ya va por ti suco vamos no 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 maldición podemos remontar suco podemos remontar vamos 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 me voy a llevar acá y mp40 vamos vamos voy a estar dale 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 vamos paso ya suco ten cuidado muy bien todos acá cuidado las granadas vamos nos vamos de aquí vamos de aquí no 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 de esta granada ya nos llegó corre 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 ¡correle gordo! corre ¡correle gordo! no gente me llegó el amarillo también no ya estoy con doble no gente no no puede ser perdimos gente no puedo creerlo uy buena vamos voy a ver suco ¿están contigo? si 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 tira les odio en la granada algo a ver vamos vamos buena 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 piso buena que lindo que lindo buena amiga está aquí conmigo así lo está curando el rojo está tocado buena cuidado buena eso es el bocito me son las cuatro buena loco se confiaron porque me estaban haciendo una emotiza son unos cobardes vamos tres me voy a parar duro me voy a parar duro no sé cómo le voy a hacer pero voy a jugar como nunca vamos ahora le ponte verga ponte verga suco ¿te llegó para atrás? suco te cuidado suco hizo no suco tú puedes suco no va el verde va tú puedes tú puedes tú puedes tú puedes bien 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 no 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 puede ser no perdimos nos humillaron no puedo creerlo nos ganó una escuadra criminal gente no puedo creerlo voy a agregarlos voy a agregarlos vamos a ver qué dicen gente no puede ser vamos 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 ahorita vemos qué pedo no que nos iban a ganar muy fácil está jugando hasta con los dedos de los pies ese verificador les queda grande putos malos muy suave ustedes son dos contra cuatro qué fácil hablar y lo peor de todo usan granadas usan rato o sea aún así se creen que son buenos jugadores les sacamos unas horas y están hablando porque se las regalamos humildemente para que no se sintieran tan mal como dijo no oílo no podrías traer a quien quisiera ninguno podría tan siquiera ganarnos ah sí quieres que traigamos a alguien más literalmente si invitamos a alguien más los podemos dejar 7-0 sin ningún problema es verdad ustedes dos son unos malos y invitar otros dos malos qué asco sería muy fácil aunque más alitas pero muy fácil tú qué dices suco crees que nos ganen realmente si invitamos a alguien más vamos a traer a alguien más pero esa persona ese youtuber o jugador lo va a decidir la gente en los comentarios seremos 3 contra 4 y seremos suficientes para ganar a esta escuadra criminal tóxica que en serio juegan no puede ser ni siquiera quiero decirlo pero son muy tramposos usan granadas gente necesitamos su ayuda vamos a ver quién es el jugador que nos va a ayudar a derrotar a esta escuadra criminal ninguno porque nadie puede somos los mejores esto lo veremos en el siguiente video eso lo vamos a ver en el siguiente video esto va a continuar esto no se va a quedar así Música